Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa, un día más estamos aquí en nuestra cita para ver la lectura de hoy, qué es lo que viene. Antes de empezar la lectura vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy, luego comenzamos la lectura. Vale, empezamos. Oportunidades y logros. Repite, Dios está conmigo. Dios está contigo en cada paso del camino, celebrando y apoyándote en los momentos de desafíos. Tu viaje es una parte importante del plan que hay para ti y la ayuda que llega es una parte de un capítulo que comienza. Crea en ti mismo, crea en tu poder y continúa persiguiendo tus sueños con pasión y determinación. Ten fe, ten fe, ten fe, porque hay una profunda conexión y elevo mi corazón hacia ti. A través de los desafíos de la vida. Hoy me dirijo hacia ti, consciente de tu capacidad y vas a ver milagros en tu vida. Repite, Dios está conmigo. Agradece por el regalo de la vida y por todas las experiencias que te han llevado hasta aquí. Cada paso que has dado, cada lágrima que has derramado han sido partes esenciales de tu evolución. Te agradezco por cada sonrisa, cada momento de alegría y te recuerdo que mi amor es constante. Hoy te agradezco por esta ayuda que va a venir también en camino. La abundancia y la generosidad va a ser una manifestación de amor hacia ti. Agradece las oportunidades, agradece esta bendición que llega. Usa los recursos con generosidad para crear un impacto positivo no solo en tu vida, sino en la vida de las personas que te están rodeando en este momento. Voy a guiar tus pasos para que tomes las decisiones más sabias y más acertadas y que tu propósito de vida se lleve hacia adelante y sepas elegir de la forma más ventajosa para ti. Vas a afrontar desafíos, pero con determinación, porque yo estoy a tu lado. Mantén tu corazón agradecido y verás los grandes éxitos que van a estar sucediendo en tu vida. Repite, Dios está conmigo. Bueno, pues este ha sido el mensaje para ti y ahora vamos a iniciar la lectura, vamos a ver qué es lo que está por llegar. ¿Qué es lo que llega para ti? Empezamos con tres cartas. Un 10 de bastos, un 5 de copas y una sota de espadas. Mucho trabajo, mucho estrés, mucho agobio, muchas obligaciones, te mantienen como muy atado, como muy cansado, como que no puedes realizar otro tipo de actividades, otro tipo de cosas que te gustaría también iniciar o hacer. Está como todo tu tiempo cogido, ocupado por una actividad o por una obligación o una carga demasiado grande. Tienes a tus espaldas una responsabilidad o una carga como muy fuerte. Esto, digamos, que también te produce estrés, algo de tristeza. Hay que aligerar la carga, hay que aligerar las obligaciones, delegar y no cargar con todo el peso de las responsabilidades del día a día o del trabajo, de las cargas familiares, en fin, cada uno lo que esté viviendo. Pero esto te mantiene en un estado de tristeza, de monotonía y, bueno, la vida es algo más. También tienes que sacar tiempo para ti, para tus actividades individuales, para tu ocio, para tu crecimiento personal. También cosas que te producen satisfacción, hacer alguna actividad que a ti te dé alegría, satisfacción, que te guste realizar. Por lo tanto, hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar, hay que delegar. Y aquí nos dicen que vayamos dejando de lado algunas cosas que nos producen cierto malestar, aunque sea pequeño, pero eso ya nos incomoda. Y dejar un poco, pues eso, circunstancias o situaciones o personas que vayamos poquito a poco, poquito a poco, soltando, soltando todo eso que nos tiene tan agarrados, tan amarrados, que no, que con esa carga, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? No vamos a ninguna parte, no evolucionamos, no avanzamos, no nos permite avanzar. Ni evolucionar. Seguimos. ¿Qué es lo que viene? Vamos con tres cartas. Tenemos el sumo sacerdote, tenemos un seis de espadas y tenemos el as de copas. Aquí estamos delante de una gran travesía. Vamos a hacer como un largo viaje, pero un largo viaje no solamente un largo viaje físico, que hay un viaje, un desplazamiento, sino también una travesía interior, un cambio interior bastante fuerte, bastante grande, donde tenemos otras expectativas, donde vamos a tener otras ilusiones y otras cosas diferentes. Aquí posiblemente nos estén hablando de un traslado por amor, un traslado para juntarnos con nuestra persona de interés, nuestra persona especial, nuestra pareja. Hay ese traslado para reencontrarnos con el amor. Puede ser que sea una persona que estés conociendo y te vayas a reunir con esa persona, o sea que tu pareja y tú estáis distanciados, estáis en otra parte y hay ese retorno, ese volverse a juntar. Porque aquí hay que hacer un traslado, hay que irse a otro sitio, nos vamos a otro sitio, puede que incluso nos vayamos a vivir, no sea un viaje de ida y vuelta, sino un viaje que nos vayamos a vivir a ese sitio donde se encuentra esa persona, o nuestra pareja, o esa persona de interés en estos momentos. Este viaje trae mucha felicidad, trae un encuentro de armonía, de felicidad, de amor, de muchas cosas buenas para la persona que va a hacer este cambio. Continuamos. ¿Qué es lo que viene? Tres cartas. Bueno, pues tenemos un 6 de bastos, tenemos un 6 de copas y tenemos la carta de la luna. Aquí posiblemente nosotros tengamos unas metas, tengamos unos objetivos y no sabemos, tenemos temor, tenemos miedos de que no conseguimos realmente lo que queremos o cuando estamos cerca parece que ya vamos a conseguir aquello, pues damos un paso para adelante y dos para detrás, no llegamos a concretar. Entonces, alguno de esa meta, algún sueño que tú tienes, se va a hacer realidad en el terreno laboral, en el terreno del trabajo. Tú quieres conseguir un determinado trabajo o un cambio de puesto o irte a otro sitio y eso se va a dar. Pero tú tienes muchos miedos, tienes muchas dudas y con esos miedos y con esas dudas solamente tú estás poniendo las trabas, estás poniendo las piedras en el camino. Por lo tanto, deja a un lado los miedos, deja a un lado las dudas, porque siempre nos preocupamos por cosas que nunca llegan a suceder y esas preocupaciones nos están manteniendo agobiados, con estrés, con depresión, con mucho malestar. Por lo tanto, vamos a relajarnos, vamos a confiar y vamos a tener fe que las cosas se van a dar, porque aquí tú te vas a ver en un puesto, te vas a ver en un trabajo nuevo o en un puesto nuevo que tú llevas queriendo alcanzar hace tiempo y te vas a ver en lo alto de la cima con esa situación laboral que tú pretendes, que tú quieres y lo consigues y vas a tener esa felicidad, pero que no lo enturbie los miedos, que no lo enturbie el temor, porque vas a desarrollar con mucho éxito tu trabajo, vas a desarrollar con mucho éxito tu profesión y vas a sentirte feliz de haber alcanzado esa meta, de haber alcanzado y de haber realizado tu sueño. Continuamos. ¿Qué es lo que está por venir? Bueno, pues aquí tenemos un 8 de oros, tenemos un 6 de... no, perdón, tenemos un 4 de copas y tenemos la carta de los enamorados. Nos está hablando de amor, nos está hablando de una nueva relación que llega a tu vida y una persona como muy inteligente, una persona económicamente buena posición, una persona que ha conseguido muchas cosas, ha conseguido en su vida muchas cosas, por lo tanto es una persona exitosa, una persona comunicadora, una persona que se comunica muy bien, que se va a comunicar bastante bien y te va a expresar enseguida sus emociones, se va a abrir rápidamente a contarte lo que siente y lo que quiere conseguir y va a hacer planes contigo porque esta persona va a tener sueños en conjunto contigo, quiere alcanzar unos sueños junto a ti. va a tener planes de futuro y habrá una convivencia muy rápida, muy, muy rápida, se iniciará esa convivencia. Por lo tanto, el amor para muchos va a hacer acto de presencia y una persona que va a estar como muy asentada, como muy equilibrada, como que sabe lo que quiere, sabe a dónde va y sobre todo que tiene claro que te va a hacer muy feliz porque viene de experiencias pasadas y busca la felicidad por encima de todo en la relación de pareja. Va a tener las cosas muy, muy, muy claras. Será un amor, un amor verdadero de pareja por parte de los dos. Habrá amor por parte de los dos. Continuamos. ¿Qué es lo que viene? Vamos a hacer ahora esta lectura que me gusta para ti y para tu persona de interés. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente por ti? Y si tiene planes contigo. Tu primera carta para ti. Esta eres tú. Este eres tú. Un rey de oros para tu persona especial. Esta es tu persona de interés. Es un siete de bastos. Tu segunda carta es el ermitaño. La segunda carta, la carta para tu persona de interés es el dos de oros. Tu tercera carta es el carro. Y la tercera carta para tu persona de interés es el emperador. Bueno, tú sales ganando porque tú tienes dos arcanos mayores y tu persona de interés tiene un arcano mayor. A ver, a ti te vienen éxitos, te vienen cambios muy rápidos, te vienen viajes, te viene una economía fuerte, muy buena. Has estado con un estancamiento muy fuerte, con un parón muy fuerte, pero eso da la vuelta, da la vuelta. Vas a tomar las riendas de tu vida, vas a tomar las riendas de tu vida y vas a por todas. Vas a conseguir el éxito, vas a conseguir todo, o sea, lo que quieres. Y sobre todo tienes economía de abundancia. Tu persona de interés está queriendo entrar en balance, queriendo entrar en equilibrio porque tiene una lucha interna por tema de trabajo, por conseguir un puesto mejor o ascender o algo. Está enfocada en el trabajo y en el dinero, en tener recursos, en tener equilibrio económico y en verse en una mejor posición en cuanto a trabajo. Esta persona es una persona rígida, es una persona que va a conseguir, va a conseguir muchísimas cosas, lo va a conseguir todo, va a conseguir lo que quiere. Y porque tiene esa fuerza, ese poder, pero es una persona también rígida que no le gusta, digamos, las cosas que lleguen de imprevisto. Le gusta tenerlo todo bajo control. Es una persona que no expresa sus emociones y sus sentimientos, aparte de que no tiene sentimientos y emociones de amor hacia ti. A ti tampoco te sale que tú tengas especial sentimiento de amor hacia esta persona tuya de interés. Puede ser una pareja, puede ser persona que estéis en pareja, persona que no estéis en pareja. Puede ser alguien que vas a empezar a conocer, que estés conociendo y esto no hay conexión, no hay conexión de amor. Y para mí es lo más importante. Puede haber una conexión por otros tipos de intereses, por el tema económico, pero no hay conexión de amor, que para mí es lo más importante. Por lo tanto, esta persona, si tú te estás preguntando, ¿siente amor por mí? No, esta persona va a hacer planes de pareja o va a hacer planes de futuro en conjunto conmigo. No, no hay planes de futuro en conjunto contigo. Y tú tampoco vas a hacer planes. Vais a ir cada uno por libre, por vuestra cuenta, a lo que os interesa y a lo que os conviene. Y tú es que vas a tomar las riendas de tu vida. Tú vas a saber en un momento dado lo que quieres, lo que no quieres, lo que vas a hacer. Porque vas a tener esa ayuda de tus guías y tus seres de luz que están contigo y te van a dar la luz para que sigas los pasos correctos. Pero te vienen cosas muy buenas. A tu vida, a ti te llegan cosas muy buenas. A tu persona de interés también le vienen cosas, va a conseguir lo que se propone. Pero ahora mismo, digamos, que si tus preguntas eran, ¿qué siente por mí? O si va a haber planes, si esta persona va a hacer planes, vamos a hacer planes en conjunto. Aquí no sale nada de todo eso. Sino que cada uno vais un poco por libre consiguiendo las cosas por vuestro interés, lo que os conviene. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que algunas de tus preguntas hayan quedado respondidas. Y recordaros a las personas que queréis participar de esta lectura que estoy regalando gratis. Lo que tenéis que hacer es estar suscritos al canal. Si no estás suscrito, pues te puedes suscribir ahora. Dejarme un like en este vídeo y dejarme un comentario. Con eso ya estarías participando de la lectura que estoy regalando una vez a la semana. Regalo una lectura. ¿De acuerdo? Bendiciones y te dejo toda mi paz.